Y yo ya armé mi nacimiento bien peruano ¿En serio? Yo ya armé mi nacimiento bien peruano ¡Oh! Sí, sí, sí Ya te has conseguido seguramente Mira, con decirte Con decirte que tan peruano es que Que María está separada de José Y no lo deja ver al niño hasta que deposite ¡No! Ya pensé que te habías comprado El misterio así Tipo cusqueño, ¿no? De los andes No, no lo vas a ver No lo vas a ver, José ¿Vos lo vas a ver? José, no lo... No, reyemado ustedes no se metan No se metan Ya, no, hasta que deposite Es un nacimiento peruano Y si no me hace caso me voy al programa de Andrea O sea, José no está presente ahí En el nacimiento Aparte está Aparte está Está afuera del nacimiento ¡No!